Ponte a bailar papi Ponte a bailar papi Ponte a bailar papi Ponte a bailar papi Mamita vuelve, vuélvete loca Tú no sabes yo te quiero así loca Suma, suma, sí, así como una loca Baila el shak, shak y with him Shak, shak y with him Evita vela, 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 vela Por ahí baila, 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 baila Deja tu huela, 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 huela Si venga, y venga Vamos allá chiquita Mírame aquí la presa va llegando Nena nosotros somos sudando Vamos a ver como vayas a tenerte sobre el sonido Dámelo, manos arriba mira lo que siento Dámelo, manos arriba mira lo que siento Dámelo, manos arriba mira lo que siento Lo que quiero, tengo la fórmula loca Vuelve esto lo que cuando viene el shak y with him Shak y with him Shak y with him Shak y with him Vuelve esto lo que cuando viene el shak y with him Vuelve esto lo que cuando viene el shak y with him Vuelve esto lo que cuando viene el shak y with him Mamita killa 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 loca Como shak y shak y shak y la loca Déjame tu boca con mi shak y with him Vuelve, vel, vela, 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 vela Vuelve esto lo que cuando viene el shak y with him Shak y with him Shak y with him Shak y with him Vuelve esto lo que cuando viene el shak y with him Vuelve esto lo que cuando viene el shak y with him